Noticias del Táchira Estamos con la visita del ministro de Ecosocialismo y Agua estuvimos en el municipio García de Evia estuvimos específicamente en el aeropuerto de La Fría donde hicimos primeramente una reunión, un encuentro con todos los entes adscritos al ministerio de Ecosocialismo y Agua igualmente nos acompañó el alcalde del municipio Antonio Romulo Costa así mismo como algunos concejales del municipio García de Evia y otras instituciones donde expusimos desde el gobierno regional los gobiernos municipales y los gobiernos locales de la situación que no escapa a nuestro estado Táchira como tiene que ver con el agua, como tiene que ver con los desechos sólidos e igualmente con la conservación, la preservación de todas las cuencas de nuestro estado y luego estamos acá en esta zona del municipio Ayacucho en el sector Los Cedros donde estamos haciendo la inauguración de la sala de gestión comunitaria en la cual sabemos que hay una gran población en esta comunidad estamos hablando de aproximadamente 300 familias que a través de esta sala y otro grupo por este gran corredor que tenemos acá el Hugo Rafael Chávez Fría van a venir, van a hablar, a discutir de algunas averías, de algunas situaciones que se presenten en estas comunidades y lo importante de esto, lo más importante que nosotros debemos resaltar este es un trabajo que viene hace muchísimos años desde que se generaron las mesas de agua y eso es un instrumento que nos dejó a nosotros el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría y que por supuesto nuestro presidente Maduro este presidente obrero también siguiendo y continuando esos lineamientos estamos en el día de hoy cumpliendo uno de los preceptos que están establecidos dentro de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela e igualmente dentro de los cinco lineamientos de las estrategias del plan de la patria como es el quinto objetivo estratégico tenemos que ver con la preservación del ambiente Estamos en la localidad de Colón del municipio Ayacucho de nuestro estado bolivariano del Táchira hoy nos encontramos entregando a la comunidad nuestra sala de gestión comunitaria del agua es un instrumento que significa darle poder al pueblo como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro venir a estos sitios no es solamente entregar la sala no es solamente darles elementos para la gestión sino estar en contacto directo con las catacumbas del pueblo estar frente a la gente y mirarle sus necesidades y con esa información una vez recabada no solamente es entregarle la obra sino llevarnos todas las deficiencias que se tienen a nivel de la localidad y con esa deficiencia preparar el gran plan de inversión que así lo ha exigido nuestro presidente obrero conocer las necesidades del agua el tema del desecho sólido el tema de la reforestación y de las cuencas hidrográficas todos los temas que tengan que ver con la gestión de gobierno buscando a nuestro pueblo organizándole y dándole poder al pueblo a través de las salas de gestión comunitaria del agua Noticias del Táchira